En razón a lo que aquí se ha dicho, me preguntaba hace un momento un diputado y el día de ayer alguien, bueno diputado Camacho y usted, está de parte del alcalde o de parte del gobernador y yo respondí que estoy del lado de los araucanos y las araucanas que están viendo en este hecho que ocurriera el fin de semana, un hecho absolutamente lamentable y que desde el principio hasta cuando termine o hasta el día de hoy todo está mal, desde mi opinión, todo está mal. Creo que los esfuerzos del alcalde y del gobernador deben de estar encaminados hacia construir el bienestar de la ciudadanía. Tuve la oportunidad hoy en momentos distintos de hablar con el gobernador y hablar con el alcalde y con mucho respeto sugerirles que lo que se debe instalar es la madurez, es la sensatez y no dejarnos llevar por unos cuantos aduladores que ven, es una oportunidad para seguir incrementando la cizaña, las diferencias y todo aquello que permita seguir alejando las instituciones. Para que un alcalde le vaya bien debe trabajar de la mano con el gobernador, para que un gobernador apoye un municipio debe trabajar de la mano con el alcalde y eso está por encima de nombres. Luego el llamado siempre va a ser a la sabiduría, a que puedan zanjar cualquier dificultad en razón al interés mayor y a la causa mayor que es el municipio de Arauca y el departamento de Arauca. Yo quiero estar del lado de quienes convocan a la reconciliación, a tranzar cualquier dificultad. Aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones que no solamente es el accionar de los actores armados ilegales, es llamar a la paz política. Lo hemos hecho en su momento cuando el gobernador ha sido blanco de ataques judiciales, cuando de ciertos sectores políticos se le ha sindicado, se le ha maltratado, pero también en esta oportunidad debemos participar de quienes nos movemos en sintonía de que el alcalde y el gobernador trabajen conjuntamente. Los equipos de trabajo de un alcalde y de un gobernador no pueden estar promoviendo la división entre ellos, por el contrario deben de estar promoviendo la cohesión institucional, para que a partir de allí puedan realizar las ejecutorias de sus planes departamentales de desarrollo y su plan municipal de desarrollo. Yo quiero expresar que aquí no hay un ganador, aquí perdemos todos, todos sin excepción alguna. Y creo que la mejor forma de respaldar la institucionalidad es respaldar el diálogo, reitero, que se pueda surgir entre el gobierno departamental y el gobierno municipal, para que a futuro, de manera coordinada, se pueda establecer una ruta conjuntamente para el desarrollo, en este caso particularmente del municipio de Arauca.